¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo.com.deo. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Este es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problemas con deudas. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda, porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Social Family. Saludos, familia. Bienvenido a Análisis Jocoso. Un día más, Análisis Rojo. Hoy, el legado, el artista, el maestro, un hombre que está a la vanguardia actualizado todo el tiempo. No ve los videos que le mandan, pero él se engancha y lo comenta. Sin saber de qué está hablando. El internacional. Adelante, internacional. ¿Ese soy yo? Sí, sí. Él le manda los videos. Él no lo ve nunca. Imagínate, cuando llegaba yo manejando, imagínate tú, esto es el diablo puro. Me tengo que tragar la cena. El último, lo mastico yo aquí, Manolo. Entonces, saludando a mi club de fans, gracias, la verdad, que están inscritos. Gracias a 200 dólares que vale la inscripción para usted estar en los saludos de la Internacional Mamora. Francisco Reyes, ahí está, ese está el número uno, Pago Eterno. Ahí está Francisco Ten, Pago Eterno. El Majin Belay, Pago Eterno. Ahí está Carlos de Jesús, que está Pago Efectivo. Eso no es que diga, no. Ese es de lo bueno. Ese es Carlos de Jesús también. Gracias a don Miguel de las Gomas, el mundo de las Gomas, ya. Está, ¿cómo le llama el negocio, Manolo? Gracias a mí que ese tipo le da. Óyame bien. Ese don Miguel. Ese es el cumplidor aquí. Álvarez Caire. No me gustó. Ramón Abreu. Ramón Álvarez Caire allá en Puerto Rico. Ramón Abreu, que está inscrito, Pago por Adelantado. Ese nos relaja. Ramón, sí. Sí, Ramón Abreu, sí. Ahí están todos. Carlos Acosta. Ahí está Brillo, que está Pago por Adelantado también. Todo mi gran fanaticada, de verdad, con orgullo. Para usted inscribirse, 200 dólares. Ya ustedes saben, ahí está. Señores. Manolo, quiero saludar a Luis Silva, que es desde Puerto Rico, que vive en Boston. Quiero saludar, es muy especial, a Amado Taveras, que nos sigue desde allá. Amado Taveras, un abrazo grande. Y quiero saludar desde Las Vegas, Nevada, a Ariel Quedega Par Hernández, de Las Vegas, Nevada. Un saludito súper especial a Joshua, a Darwin, a Francisco Otega. Todo el que siempre está activo con nosotros, a Danielé. Y todo el que siempre está ahí, que siempre nos mandan esos mensajitos muy duros. Vamos allá. Como debe ser. Señores, todo el mundo sabe, todos saben que, ¿verdad? Amigo Forever. Amigo Forever es el suplemento prostático que protege tu próstata. Además de eso, le da fuerza a tu intimidad. Amigo Forever. Amigo Forever. Búsquenlo en cualquier farmacia de Estados Unidos. Ahí están los números en pantalla para farmacia aquí también, en República Dominicana. Amigo Forever, sus redes sociales, arroba Amigo Forever, arroba Amigo Forever, como debe ser. Me gusta tu obra de pícalo, coño. Monaraja, déjame un nariz. Pícalo Empanada allá en Nueva York. Búsquenlo. Los bodegueros ya lo saben. Y la gente pide. Quiere empanada, pero de pícalo. Pícalo Empanadas en Nueva York, como debe ser. ¿Farruco, señores? ¿Farruco otra vez cayó? ¿Y qué fue? Están acabando, están acabando a Farruco sin justificación, Manolo. ¿Por qué? Dime por qué es sin justificación. Porque hay un video ahí que saca a Farruco. Ok, no, pero hay mujeres bailando ahí, enseñando la matrícula. Manolo. Enseñando el chasis. Ya. Manolo, Farruco tiene un contrato con una disquera internacional. Farruco no se rige. Farruco tiene que reírse por lo que la disquera decida. Hay unos compromisos que él tiene contractuales. Y ellos son los que hacen sus videos. Muchas veces los artistas llegan ahí y hacen lo que tienen que hacer y seguir. Él tiene que cumplir con lo que termine de contrato. Ahora, si ya tuve que ya se quitó el contrato y él continúa. Ya eso va a la mundería de él. Pero hay que esperar que termine el contrato. ¿Y para qué él hace, Manolo, ese compromiso con Dios? Si se va a poner de sinvergüenza. ¿Eh? ¿Eh? El primero tenía que pensarlo, Manolo. Farruco no cayó porque es que él no ha salido del hoyo. Eso es mentira, eso. Eso de Farruco. Yo de un principio vi Farruco a los ocho días estaba cantando la, la, la. Los bailes en la discoteca, el patilla con la diablo. Yo, mire, carajo, usted viene a mí a llantarme la vaina a mí. A los ocho días, Manolo, de ese hombre, de que entregarse a Cristo. Estaba vendiendo patillas en, 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 en la canción. Otra vez. Pero el internacional tiene cierta validez. Es lo que dice Manolo. O sea, él tiene un compromiso. No es él que decide las canciones, los videos. No es él. O sea, no es fácil. Él viene y se tranqui y dice, no, no quiero dar eso. Vámonos para los tribunales. No, le da una demanda y le quitan todo su patrimonio. Porque eso va a afectar los intereses de una compañía. Eso es muy difícil. ¿Por qué no se entregó a Cristo cuando le dieran el release? Entonces, para no me echar la piedra. Los llamados de Cristo no son cuando uno quiere. Eso es un asunto del corazón. Él tuvo, él tuvo una epifanía. ¿Cómo es que se llama? Epifanía. ¿Cómo es, Manolo? Epifanía. Una revelación. Una revelación. Una revelación. Un encuentro con Dios. Y entonces, él no, él, él tal vez no, ni lo estaba buscando. Lo que pasa es que él lo aceptó. Pero esto es muy fuerte, Mamola. Lo que pasa es que tú no sigues el género urbano, Manolo, Mamola. No, pero el padre... No, tampoco sigue a Dios. No. El padre, el padre cuando se convierte en Puerto Rico, sabe del género urbano. No, el padre, el padre, el pastor, y yo sé que cristiano, porque yo... El padre, en su primer año, el padre hizo una gira de conciertos porque ya lo había cobrado y ese dinero estaba invertido. Y el padre tuvo que cantar toda la canción normal porque eso se le pagó. Ya luego de que él cumplió todo ese compromiso, ya él no lo volvió a hacer. Pero hay que dar el beneficio de la duda, Mamola. Tú eres muy ligero. Tú quieres, tú no aceptas que Dios toca los corazones de la gente. Tú eres malo. Manolai, es que yo he visto, es que yo he visto muchas pruebas ya. Pero yo vi a Raquel entregada a Jesucristo, mijo. Y ahora está, coño, dando más cintura que el mismo diablo, coño, prendido en candado. Van a matar a una prostituta con pedradas. Y Jesús se paró en el medio y le dijo al ser humano, el que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y todo el que estaba ahí soltó la piedra y le dice, Y te digo algo, hermano, peca. Lo que tú haces es peor. Mira, para Dios, tú juzgas lo que tú estás haciendo. Es el mismo pecado que el que roba, porque para Dios es pecado eso. Manolai, tú sabes ya por qué se anclan en que tire la primera piedra. Es que ya no hay piedra, ya todas la tiraron ya. Oye, todas la tiraron. Ahí anda José Esteban, que se entregó a Cristo. ¿Ustedes acuerdan? José Esteban. Ahí está la misma vaina. ¿Es cristiano, José Esteban? Yo es cristiano, poniendo a la gente borracharse y a beber y a cuerear. Ahí la piedra y la vaina. Eso es cristiano. Cristiano es la hermana de Mili Quesada, Jocelyn, que dejó la bonanza. Que dejó a Mili Quesada pegada, pegada y se retiró de ahí. Y se entregó al señor. En esa sí, yo creo. ¿Tú quieres decir que Ramón Orlando no es cristiano? Ramón Orlando y es mi amigo, no es cristiano. Un hombre que cuando llega a un sitio. Ramón Orlando no es cristiano internacional. Tú sabes lo que hacía Ramón Orlando cuando nosotros lo contratábamos. Yo peleando con él. Yo peleando con él. Antes digo Ramón, te están esperando arriba en la tarima que suba. Vamos a darle un chance. Había que darle por lo menos tres minutos en una mesita. Ahí se ponía con su Biblia a orar. Oye, a orarle al señor antes de subir a la tarima. Anda, diablo, lo hago la Biblia. Y se subía al escenario a cantarle al demonio. Porque es cantarle a gente que se emborrachen, que se emborrachen. Lo que pasa es que tú no conoces la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que de tu trabajo tú vas a comer y tus frutos. Tú lo verás de tu trabajo. Ellos son cantantes y son artistas. Y ellos tienen que comer. Entonces ellos lo que el malo es que él se suba una tarima y me diga maten a una gente. No, eso el gozo. Mira, es que tú, ustedes, 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 algunos cristianos o no tú. Muchos evangélicos de esos entes que son muy fuertes. Los protestantes. Pero que el internacional no sigue a nadie. El internacional está hablando, juzgando a los otros. El internacional no profesa ninguna religión, señor. Entonces, tú me vas a decir a mí que Manolo, Manolo sigue a Dios, que va a la iglesia. Manolo ama a Dios. Yo no soy quien porque yo no conozco el corazón de Manolo. Mi relación es personal con Dios. Ah, ok. Una relación con Dios. Lo que pasa es que hay muchos cristianos que quieren señalar al otro. Hay muchos cristianos que ponen a Dios como el más malo del mundo. Dios es amor. Dios no le importa. Manolo, Dios no le importa si usted está en una discoteca, dándose unos tragos familiares con amigos porque usted se está compartiendo. Dios lo que le importa es que usted es borracho. Usted haga arremate uno sin culpa. Eso sí le importa a Dios. Pero Dios no se va a sentir mal porque usted comparta con sus amistades. Eso es porquería. Oye, Manolo. Manolo está entregado a Dios. Y tiene este par de perros, se los suelta a los enemigos. ¿Y qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿A papá tú le vas a decir eso? Yo lo dejo que ustedes mitan su opinión. Sí. Y tienen derecho a diferir de mí y a admitir su juicio. Usted defiende sus intereses aquí. Y Manolo defiende sus intereses también. Y tú lo dejo también. Lo mismo que hace Dios libre. Usted elige lo que usted quiera hacer. Yo lo dejo. Mira lo que hace Manolo. Lo que prepara un guión donde quiere entrarle a alguien. Ah, sí. Perro. Ahí se los tiro. Cómenlo. No porque ustedes deciden. Usted no tiene el libre avión. Usted opina lo que usted quiere. Usted se pasa aquí a defender a King Kong. Usted es un incondicional de King Kong aquí. Y yo lo arrepiento. Y no lo niego. Mira lo fácil que yo hago con el cambio de tema. ¿Tú quieres que yo diga con quién te fue el de Azoa? Lo digo. Tú ves Manolo. El diablo es el que lo estaba patrocinando a este. ¿Tú te das cuenta? ¿Quién es el fuerte de Azoa? No, el fuerte con Azoa. Manolo. Tú no ves Manolo que tú tienes el diablo encima también. Tú quieres provocarlo a él. Lo voy a escribir Manolo por WhatsApp para que tú le llegues. Pero usted lo sabe. Usted es cómplice de eso. Usted lo sabe. Es que es callado. Es el que lo dice. Ah, pues está bien. Vamos a hablar. Vamos a ponerlo a hablar todo el mundo. Entonces está bien. Te voy a preguntar a ti. Como tú me estildes a mí que yo me quedo callado en lo que me conviene y no me conviene. Está bien. Manolo Zuna. Una preguntita para usted. No lo leí. ¿Por qué Roberto Ángel canceló a Gaby de Sangle? No, yo lo dije. Hablamos de eso. Yo soy hombre que no tengo problema con eso. Porque hablamos de eso en la entrega pasada. Yo desconozco si ella está trabajando. Ah, sí. Se lo hay. No, porque recuerden que incluso aquí han dicho. No, que tú. No, no, no. El fuerte del blanco. Mira, el asunto es. Lo que quiero decir es que yo lo que pasa es que en el caso de Gaby, yo no sé realmente si Gaby sigue trabajando en Vale Peltro. No, se la ha desvinculado o la ha cancelado. Ya no está allá. Ya no está allá. Llévate de mí. Pero yo no sé. Porque yo mismo no sabía cuándo ella estaba. Porque yo después que salí del programa, yo ocupo mis fines de semana en muchas cosas. Y tengo una desconexión total. Realmente no sabía. No sé. Está. No lo sé. No lo está. No lo sé. Ahora. Ahora. Fíjate cómo yo pude haber dicho. Haberme sumado al rumor de que ya ella no estaba en la plataforma de Dialogfoke. Sin embargo, yo lo averigué si está. Y lo dije. Sí. Ella sigue. La información que me dieron fue que ella está de vacaciones. Y que ella sale en que va dos veces a la semana. Bueno, pero tú me autorizas. Tú me autorizas a decir lo que yo te escribí. No. Ah. Ay, no. No, eso. Ella no sabía. No lo parece. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Pero mire y se ve tan bueno. Sí. Lo más leo que la gente tiene eso. Lo más leo que yo tenía. Pero cuando ella vino. Sí, sí. De que la gente la pusieron allá. Hace tiempo de eso. Ah. ¿Cómo? Sí. Tú sabes, porque tú la conoces. Ah, sí, sí. Ah, muy bien. Guau, guau. Oh, pero fácil el hombre. Pero bueno. Oigan esto. Vamos buscando esos dibujos en este país, Manolo. Habla, Manolo. Manolo, habla. El pueblo está ávido de escucharte. No, no, no. Señores, hay que felicitar la Tukiti. La niña, otro logro de la Tukiti. Vamos a ver ahora el nuevo logro de la Tukiti. A ver, vamos. Ahí la vimos la Tukiti. ¿Qué está haciendo la Tukiti ahora? Aprendiendo a tocar violín. Muy linda y muy inteligente que ella es, Manolo. Mira, ganó un segundo lugar en la competencia científica. Ella es muy inteligente y todo esto que ella está haciendo. ¿Tú sabes por qué? Porque el ministerio de la niña, ministerio no, las cosas de los niños de Conani. Conani. Está al lado de ella y le está consiguiendo becas. O sea, el mismo Alfa en su momento dijo que le iba a pagar los estudios. O sea, que todo esto está muy bien porque ella está superando y está. Se ve que la niña tiene un coeficiente intelectual por encima de la misma niña. Porque es que se nota. Mira, y aquí son mal agradecidos de este país. No reconocen el esfuerzo de los aportes de una persona que se dedicó a resolver un problema. Que me agradezcan a mí que yo saque a esa niña de la perdición. ¿Quién? Yo fui que tuve la valentía, Manolo y Manolay, de enfrentar la cajera de esa niña como la llevaban a ella. Yo, en todos los medios, ahí tirando, denunciando de que esta niña... Internacional. ¿Y quién le había hecho caso a usted? ¿Quién? Que no me hicieron caso. Y mira el resultado. ¿De qué ella está haciendo? Pero no por usted. La gente le dijo lo que usted dijo. Las críticas mías, Manolo y Manolay, las sacaron de ahí. En todos los programas se habló de eso, de que la niña había que quitar la desafía. Hablamos. Después, réplica, después que yo hablé, Manolay. No, porque lo dijo el internacional. O tú dices, Manolay, porque lo dijo el internacional. Ah, pues te voy a recopilar. ¿Quién se lleva de un maldito viejo hablando de él? Te voy a recopilar todas las crónicas mías sobre esa niña. Yo hablando de... Recopílela y envíenme la. Sí. Recopílela. Para que sepa que yo no lo acabo ya. Recopílela y me la envía. La voy a enviar. Bien, eso espero. Bien. Señores, llegó ya el link al país. El link está en el país. Inmediatamente llegó al país. Vamos a ver lo que ya se ha visto que hizo al llegar al país. Adelante. Diable, Kika. El diable. La del Quilombo. La lipo. Ay, Dios mío, muchacha. La lipo. Tú eres peor que te haces eco de una mierda, noticia. No. Llegó ya el link. El mundo. El país está oscuro. La que llegó ya el link en los apagones. Puesto a los barrios ahora. No provoque a Manolay. No le recuerda a Manolay que hay apagones. Porque este es el país más jodido del mundo. Si el presidente Abinadel. Junto con la vaina de la CDE. Y todo esa vaina. No. No pueden controlar este país. Cuando se le ofreció este país un bienestar. Y todos estos barrios están apagados. Señora Abinadel. Entregue el poder. Y déselo a las autoridades antiguas. Porque todo el que Danilo dejó. Jodido. Tenemos dos años. Vamos a pasar cuatro años reclamándole al Anilo. A Leonel. Todo. Si usted no puede con esto. Entregue. Y déselo a otra gente. Porque no puede. Porque no puede. Parece. Oye. Oye. Yo dice que falta el respeto. ¿A ti te gusta provocar, Manolay? No. No. Es su opinión. Yo respeto a usted. Usted. Igual que. Porque es usted que provoca a Manolay. A usted le gusta que a Manolay le dé duro al gobierno. A usted eso le gusta. A Manolay que exprese. Que diga el país. Que está en mantenimiento. La planta punta Catalina. que le están dando servicio y mantenimiento para darle mejoría a este país porque aquí este país no sabe superar ¿por qué tú das mantenimiento y tú no haces comunicado a todo el mundo para que la gente se prepare con tiempo y tenga las condiciones para poder aguantar esos días de apagón eso se dijo ¿por qué se está comunicando? porque se dijo Manolay se lo mandaron a todos los medios aquí en esa comunicación lo que pasa es que ustedes nada más viven los chismes baratos de Bajo Mundo, tú nada más viven hurgando ¿en qué le pasó a un guito? lo tuyo es ahí, tú no sales de ahí Manolay tú, infórmate se está cayendo el país en educación se está cayendo el país en policía en salud se está cayendo en beneficio o en baila de la luz en todo, Abinader si usted no puede con este país que usted le ofreció cambio usted lo único que habla es de que Leonel de que Danilo, si usted no puede con el país, entréguelo, que vamos a lesiones de nuevo y votamos por quien sea pero entré Manolay Manolay es tan inocente Manol que no se da cuenta que Fausto mata que es su artista que él lo maneja está con la mano levantada como para que va para diputado Fausto tiene su criterio y yo tengo el mío Fausto puede entender que habla de él Manolay sí objetivo Manolay tiene su opinión le está echando una vaina a Fausto Manol a quien usted ha dictado como usted no es independiente usted ataca al pobre Manolay que sí es independiente tú quieres ver tú quieres ver te voy a mandar fotos los días próximos Manolay es más besando el presidente porque es así que saluda la gente porque si yo tengo la oportunidad de hablar con Abinadel yo le diría que necesitamos cambios que no necesitamos tanto Twitter y tanto Instagram que la juventud dominicana y los envejecientes están pasando necesidades que en los barrios la cosa está fuerte que la vaina de Inepre un negocio que están llevando los camiones algunos barrios de Inepre y hay unos guardias que están cobrando por letra para vender la cosa más cara yo se lo digo de frente señores revelación del año Manolay que maldito el año le ha hecho este hombre a Fausto Mato ay, ay, ay que carnal porque él lo dijo no como usted que usted es independiente el ambesaco no él dijo Fausto tiene su criterio yo tengo el mío eso está bien eso es respetable te voy a mandar los videos prepárate que en día en día venidero te voy a mandar los videos de Manolay besando al presidente te lo tuvo a ver la foto pero no porque es un enemigo del presidente él no sabe lo que es amigo de la verdad ya de la verdad es una verdad él dice no, la verdad conoceréis la verdad y la verdad os hará libre mira yo dije yo dije aquí un día que había que sacar la aduana yo investigué bien y uno de los mejores funcionarios de la aduana y ya yo estoy tranquilo porque ya yo investigué es ya yo el de aduana lo va a todo entonces ya yo investigué y ya yo sé y ya yo sé y ya yo sé y ya yo sé y ya yo trabajo en aduana entonces ya yo ya yo no le marcho tú verás tú verás Manolo Manolo tú verás espérate para que baste esta rita de mano pero a 99 millas acecha ahora ¿qué hacemos? ¿qué hacemos entonces con la carretera que se le están dando a Juan Ramón la constructora Juan Ramón Comedía entonces Comedía si la ganó usted legítimo la construcción es que le están dando a la constructora Gómez Díaz ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con la mujer que yo te dije del hombre? ¿qué hacemos? ya va a meter otra vaina él y ahí es verdad desarrolla desarrolla con su vida coja coja ahí ¿qué hacemos? te voy a hacer otra pregunta para que desarrollemos está haciendo un buen trabajo milagros herman cuando se destituyó esta semana una de las una de las bailarinas más fuertes que tenía el ballet del ballet dominicano clásico la sacaron de que ella cogía su sueldo para donarlo y la votaron del ballet ¿está bien todo lo que está haciendo cultura? Manolo esa pregunta es para ti Manolo Alina Abreu que era que una bailarina es una profesora de ballet de muchos años y que es multimillonaria es la esposa de uno de los hombres más acaudalados de las grandes empresas de este país Alina entró como es bailarina de toda la vida y profesora quien hace mucho tiempo su escuela de danza de ballet clásico pues entró a dirigir el ballet clásico dominicano el ballet nacional ¿no? entonces ¿qué sucede? es cierto lo que dice Manolo ella estaba poniendo ella donó su sueldo para hacer arreglos ahí adentro consiguió patrocino consiguió ayuda para reconstruir ahora ¿qué es lo que yo digo? ahora que la cancelaron por chisme por bailarina interna yo digo mi hermano y amigo Mario Lebrón que es el director general de Bellas Artes si se justifica la cancelación Mario te lo voy a aplaudir pero si a quien ustedes nombran no supere el trabajo de Alina me van a tener de frente diciéndose y hay que respetar a quien hace un trabajo digno y que hace un trabajo valioso y Alina según me dice se dependía de su sueldo para ayudar la institución si por otra razón pone gente que no supere el trabajo de ella te lo voy a decir Mario lo vamos a decir y se lo voy a decir a Milagro también y vamos a decir a Milagro que la Feria del Libro no llenó la expectativa del país vamos a decirle a Milagro vamos a decirle a Milagro que están sacando gente Manolo oye esto oye esto que tengo y se me importa vamos a decirle a Milagro que no es justo que se paguen promociones por millones de pesos para decir eventos y que estén sacando gente que ganan 8 y 10 mil pesos tirarlos para la calle desempleados de verdad y como tú permites que hablen de una amiga tuya así tú ve lo que yo te digo a ti no pero peorle a usted porque es más amiga suya directa y es su superior y usted tiene que defenderla usted no la defiende bueno porque Milagro es buena comunicadora buena vocera de ella misma ¿qué tiene que ver con eso? ¿qué tiene que ver con eso? eso defiende a ella que Milagro tiene que recordarse que el tiempo pasa rápido en cuatro años en dos años más si Abinader lo va y a ti te cambia que Dios quiera que te cambie tú te vas a tirar a la calle y el odio de la gente y el repudio lo vas a sentir entonces tú tienes que hoy en día darte cuenta y arreglar las cosas que están mal para que esa misma gente que te quería no cambie la percepción hacia ti ¿tú sabes por qué Manolo hace eso porque Milagro es mi jefa para erotrarme a mí y hacerme daño a mí que eso lo dé ustedes se agreden y no se deben agredir porque ustedes son dos hermanitos ustedes son cómplices de muchísimas cosas oscuras que ustedes lo hacen ustedes no deben atacarse yo no soy mequino o sea aquí me preguntan lo que pasó aquella vez con el canal 33 yo lo voy a decir normal que él sabe ve o sea que Manolo no salga con Manolai todos estos días no salga con Manolai todos estos días pero oiga esto todo este post ahí que miren quien publicó este post adelante este post del innombrable él mismo lo que publicó sobre Gaby adelante ahí lo ven él mismo publica se la envíen a Gaby una second con de Manolo muy fuerte el mismo de su cuenta señores estos estos ricos juegan con la mascada por eso que yo le digo a ustedes señores ahorre trabaje para lo suyo invierta varia inversión porque el día menos pensaba juegan contigo eh relajan contigo te atropellan bueno vamos a ver el paso que los enlambieron cuando estaba jodido aquí ya yo fui víctima de verdad exacto sin embargo el internacional ahora es un hombre es un hombre renovado porque el internacional también cuando yo caí en mar el internacional me acabó tú siempre estás tú eres un ser mal agradecido Manolo siempre siempre coño tú porque yo porque ese video me puso vela ok te hago una pregunta como tú estás económicamente y a nivel de nombre cuando yo te acabé o ahora como tú estás mejor con la bendición de Dios ahora está mejor verdad claro gracias papá Dios gracias papá Dios y yo que que te desperté que desperté que desperté ese monstruo que tú llevas dentro de ese talento lo desperté y sin embargo yo como una demostración de respeto a su talento a quien fue el primero que yo llamé para este proyecto a usted a papá el papá de lo vivo ay y tú te ves equivocar a quien King Kong llamó cuando estaba en desgracia a papá llamó aunque yo no no atendía a su petición pero llamó a papá eso mismo hizo usted el papá de lo vivo oye el papá de la maldad porque por eso es que me dicen a mí buen mocito buen mocito a los todos los quitos esos que tú tienes que son unos de boca buen mocito y yo le digo no porque lo que pasa es que yo a ellos lo tengo ahí porque yo no respeto a los dos los admiro sí 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 pero son dos locos buen mocito te van a perjudicar buen mocito oye tú el que te dice buen mocito no aprueba no acepta dos antidoping tú el que te dice eso no pero son personas que no me saben el nombre el que no me sabe el nombre me dice buen mocito y oye lo que le dice a Manolo los seguidores cuando lo ven personal Manolo Manolay ah pero tú te ves más buen mozo personal que en los medios y él buen mozo de lo que llevan de lo que llevan platos buen mozo buen mozo es verdad la verdad es que se dicha quiero que wow tengo un análisis que cuando Manolo va a votar Manolo vota sí es de pala que vota y le tenga la cédula al tipo el encargado el presidente de la mesa miren el día pasado sobre el Pachá emitió algunos juicios Boli y hizo un parangón no parecido en términos de desenvolvimiento mental de el Pachá él dijo al Pachá yo se le dejo pasar las cosas que dicen contra mía porque él es como un malgaro él está como venya hizo un siglo en términos del desenvolvimiento mental eso está en la cultura dominicana nunca nunca una burla entonces después entonces parece que el amigo de del internacional tomó a Ben y la hizo responderle Wilson suel normal Wilson suel le hizo responderle a a a a cosa que yo no estoy de acuerdo porque porque le responde a él por no ponerla a ella digo yo está bien que él haga que ella escriba una serie de cosas ven adelante internacional usted a ver si tiene valor no lo que pasa es que el señor Wilson suel que ella es mi amigo que no ya eso es un asunto de de medio pero lo personal somos amigos de verdad que sí claro él quiere batir un poco más a venya porque no ha resultado y lo hablamos lo hablamos ese proyecto que no funcionó como se esperaba entonces él la pone a ella para crear Manolo y Manolai una reacción una reacción de ponerle la palestra porque acuérdate que ya hace días que no se hablaba de venya verdad y es una estrategia de parte de él déjame tirarla a ella de carnada para ver si lo borrego comienza a replicar y mencionar su nombre porque venya se estaba apagando oye venya se estaba apagando en una mechita así lo que le quedaba ya y él la sacó a revivirla un poco porque como tiene un proyecto hay que ponerla a ella en chispa para ver si si no se muere totalmente y esa fue la idea de ok Manolo dale Manolo me voy a tocar esto bien analizado porque venya Carolina que le tengo mucha admiración y respeto he trabajado con ella en el programa de Gozando ¿te acuerdas? que estaba allá un tiempo Bella y yo nos hicimos muy amigos y yo sé la situación que ella está atravesando Wilson que él sabe que el programa no funcionó ya el programa lamentablemente ese programa no va a conectar porque Ben ya no está conectada con la realidad de hoy en día yo creo que se ve muy falta de ética de ponerla a comentar eso con mucha falta ortográfica y muchas cosas que la hacen desnotar que tiene inconvenientes todavía y se nota en el escrito yo creo que Wilson en vez de agitarla debió llamarla capítulo no espérate pero como Wilson está buscando que ella conecte lo entendió de esa manera si creo que se le está haciendo más daño con el programa que bien porque el programa no ha logrado escalar porque es un programa orientado para redes pero de televisión entonces hay como no hay una orientación de ese programa bien y yo creo que a ella no era el momento de tirar ese programa solo está haciendo un daño muy fuerte a Ben ya ya nuestro amigo Wilson está prácticamente en la quiebra se le nota no, 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 no Manolai Manolai no, 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 no permita eso Manolai hombre Manolai yo te pregunto ¿cómo vas a hacer? ¿tiene la quiebra? sí, sí tiene que estar la quiebra Manolai porque ha gastado mucho dinero y el programa no está generando la mayoría de videos quedan mal porque mira como el programa tiene más de tres meses o dos meses y pico y Tamán subió tres videos a la plataforma porque graban y graban y ella todavía no logra encontrarse consigo misma creo que él debería dar un tiempo más a Ben ya y relanzar ese proyecto con otra cosa lo malo es que perdió todo ese dinero está en quiebra lamentablemente bueno me pena le tengo una pregunta que es un análisis que nadie ha hecho óyeme este análisis no lo ha hecho nadie yo quiero que lo hagan ustedes nadie nadie ha hecho este análisis yo pregunto hay géneros que le han robado público a otro género paso a explicar o nunca eso será es decir el que le gusta la bachata si se pega el dembow se cruza para la música urbana como público o el público de la bachata sigue siendo el mismo de la bachata vamos a poner el caso del merengue el público queda del merengue quien lo ha heredado ese público se quedaron ellos leales al merengue o ellos se han desplazado como público de la salsa o ese público se ha desplazado como público de la música urbana un género le roba público a otro género adelante amán vamos a dejar al cronista que se desplaye déle cronista mira en realidad en estos tiempos ahora mismo en todos los tiempos los que pegan los géneros musicales son la juventud la juventud la juventud flutúa flutúa según lo que está de moda ustedes ven que si usted menciona por ejemplo un tenis ustedes viven la salida de un tenis podrido que andaba por ahí curtido ya la gente quería comprarlo y quería decir ay yo quiero un tenis de eso un maldito tenis que a mí me lo regalan y yo digo gracias oye bien ahora si usted le da ese tenis a un un chacho joven lo va a desear y lo va a apreciar pero entiéndase entiéndase bien que la música no tiene una fanaticada per se disponible como como por ejemplo como tengo yo mi fanaticada que yo me puedo mudar a cualquier ahí está el fanático del internacional no es lo mismo con la música el fanático de la música se va a lo que está de momento a lo que está de moda mira bien que era lo que está de moda el reggaetón república dominicana el reggaetón estaba aquí que nadie no le daba cancha a nadie vino vino el dembow el dembow ese va y le roba el público al reggaetón si pero no es el mismo género no es lo mismo pero él te equivocaba es un factor el planteamiento de todo está mal Manolo porque porque no hay fanático de ritmo hay fanático de artistas y cuando tú no tienes artistas tope el ritmo se te cae Manolo porque la juventud cada 10 años cambia de generación y cuando hay esos cambios y esa generación ese ritmo no trae figuras emergentes que conecten con ese público joven el ritmo se cae eso es lo que está pasando el merengue cambió de generación ese público consumidor del merengue no es que esté escuchando ese tipo de música lo puede escuchar pero no es tecnológico como los ritmos de ahora y no hay y no hay fanáticos de ritmo hay fanáticos de artistas de ese ritmo Manolo y Manolo la música es cíclica la música es por temporada mira viene el vallenato de Colombia y se pone como que entra una vallenata y se pone déjame decirte para abrirle la mente a ustedes para poner un ejemplo Raquel Ariad usted la conoce verdad la merenguera típica Raquel Ariad grabó porque te fuiste dulce amor cuando lo grabó se acuerdan en ese tiempo y bueno que yo lo bailo Raquel Ariad luchó en ese momento cuando lo grabó que ese tema se pegara o sea y hasta le invirtió dinero ese tema no se pegó porque ese tema se pegó porque las redes sociales intervinieron y lo pegaron no 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 tanto por eso Manolo porque en otrora hay temas que se han pegado así que han sido grabados hace mucho tiempo y la gente se le coge con ellos es que es que la gente se le coge con eso sale tú mañana ahora mismo eso fue una vaina de momento la gente le gustó el tema al igual al igual que otro bachatero que hace 10 años que había grabado una bachata y se le pegó ahora no hace mucho falta más vaina que se da en el pecho ajá oye Daniel Papi Daniel Papi grabó hace como como 18 años una bachata que le llaman la tortolita así no le llaman que era de un salsero ahí yo no sé si usted sabe escuchar la letra la tortolita la grabó Daniel Papi cuando había un diquero detrás de él invirtiendo dinero millones y no se pegó la bachata oye cuando se le estaba pagando payola y sin embargo ahí escucho yo a todo el mundo la gispeta roncando con la tortolita el nido que habla la tortolita y que le dice ay amor mi tortolita color marrón esa esa bachata ahora está rompiendo por él después de 18 años yo creo que cada generación tiene su propio ritmo musical y su intérprete y ya los seguidores del merengue eran personas que tenían de 25 a 35 años en los años 80 ya hoy en día ese público tiene 50 y tiene otras prioridades ya tienen problemas tienen cosas y ya esta juventud que es la que viene emergiendo eligió otro tipo de música y ellos son los fanáticos ya ok bueno no pues entonces un género no les roba público a otro género no 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 se lo roba no manolo el público se mueve no 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 Gracias.